hola chicas qué tal bienvenidas al canal en esta ocasión voy a hacer un colaborativo con el grupo de amigas sinceras forever la propuesta que se hizo fue de hacer un diseño de porco o sea sede palomitas y y bueno no sé exactamente lo que voy a hacer porque no lo tengo muy claro pero bueno deciros que en la cajita de información estaré dejando los links de mis compañeras para que veáis sus propuestas los pases por sus canales y nos demos un poco de apoyo mutuamente no si sois nuevos por el canal bienvenidos y bueno que si os gusta y seguís hasta el final pues me deis un like y si sois nuevos pues os invito a que os suscribáis para que os lleguen las notificaciones de de todo lo que vaya subiendo solo espero que sea de vuestro lado y que bueno que lo que haga nos quedemos mal chau chau ¡Suscríbete al canal! 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 para llegar más lejos a más gente y nada, deciros que es la colaboración con Amigas Sinceras Forever que en la cajita de información estaré dejando los links de mis compañeras para que veáis todas sus propuestas así que sin más, os dejo hasta el próximo vídeo, chao